Mucha atención en otras noticias judiciales, la policía capturó en Tunja a un hombre de 19 años que era buscado por actos sexuales con menor de 14 años. Desde hace varios meses, el joven de 19 años huía de la justicia que le seguía los pasos. Tras ubicar su paradero, la policía logró encontrarlo en la terminal de transporte de Tunja, hasta donde había llegado. En el marco del plan Choque 100 Días, el que la hace, la paga, la Unidad Básica de Investigación Criminal, CEPRO, realiza la captura de un hombre de 19 años en la zona céntrica de la ciudad de Tunja. El hombre era buscado por su presunta responsabilidad en actos sexuales con una menor de 5 años en el municipio de Huaca, en el oriente de Santander. Por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Fueron los comportamientos extraños de la niña lo que permitió descubrir lo que sucedía. Los hechos sucedieron en el municipio de Huaca. La misma comunidad informa a las autoridades debido a los comportamientos anómalos que presentaba la víctima una niña de 5 años de edad. Según la denuncia, el hombre, muy cercano a la familia, aprovechó que quedaba solo con la menor para accederla carnalmente. Invitamos a toda la comunidad a que siga denunciando los hechos y todo lo que afecte los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. El presunto abusador sexual tras su captura fue llevado hasta el municipio de Málaga, donde la justicia le sigue el proceso.